Hola, mi nombre es Miguel y vamos a platicar sobre las diferentes opciones que les ofrece el programa de InDesign de Adobe Creative Cloud para alinear texto y objetos en su documento. Si han trabajado con Microsoft Word antes, estas opciones deben ser muy familiares, solo alinean el texto al centro, a la izquierda y a la derecha. Son básicas. InDesign también tiene opciones para justificar el texto, que solo significa que distribuye el texto entre la caja de diálogo. También tiene estas dos opciones de lado, que solo significa que alinea todo hacia la orilla. Si selecciona la caja de diálogo, aparecen nuevas opciones para alinear y eso solo les permite distribuir el texto verticalmente. Como pueden ver, aquí la línea al centro, hacia arriba o hacia abajo del documento y también lo puede distribuir dentro de la caja de diálogo. Si están trabajando con figuras, InDesign ofrece las mismas opciones que Illustrator. Yo ya tengo mis opciones aquí en mi panel lateral, pero si ustedes no, hay pasos muy fáciles que pueden seguir. Primero van a Window, Object and Layout, que en español me imagino ser algo como Objeto y Diseño. Y a un lado opriman la opción que dice Align o Alinear. Ya que tengan el panel de opciones a la vista, lo primero que deben de hacer es venir aquí y escoger la opción dependiendo como o a que quieran alinear las figuras. Por decir, hagan de cuenta, si yo quiero alinear esta figura que esté justo a la margen, vendría aquí, escogería la opción que dice Alinear a la margen. Y después, usando mis opciones disponibles aquí, pueden ver que la línea horizontalmente y también verticalmente. Por último, InDesign tiene algo llamado Smart Guides, que solo significa guías inteligentes. Se puede decir, si muevo el objeto, pueden ver que aparecen líneas verdes o moradas. Las moradas me indican que está centrado al ras del documento y las verdes es como interactúa con otros objetos en el documento o el texto también. Bueno, eso es todo por hoy. Ahí los veo en el próximo video. Gracias.